Como siempre estoy caminando la Florida Central buscando las mejores opciones para que usted haga realidad el sueño americano y me encuentro en un área perfecta para vivir, que es el condado de Polk, que ofrece precios espectaculares. Las casas de tres habitaciones y de dos baños comienzan en 325 mil dólares y el builder que estoy visitando el día de hoy está en una tasa de interés fija de 5.375, fija por 30 años y adicionalmente 20 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Te voy a comentar que tengo un seminario de primeros compradores este 14 de septiembre y tú estás invitado con tu familia porque yo quiero que tú hagas realidad el sueño americano antes de que termine el 2024. Yo estoy seguro de que tú hiciste la promesa de que al llegar a este país este año 2024 tú le ibas a dar una casa a tu familia y nosotros en Welty Realty estamos comprometidos con esas familias que se vienen con ese deseo de trabajar y de triunfar en los Estados Unidos. Si quieres más información, si quieres participar en el seminario, llámame a Welty Realty al 321-977-2024 o envíe un mensaje a través de WhatsApp. Que Dios te bendiga y dile sí de todo corazón al sueño americano. Recuerda, el seminario es este 14 de septiembre aquí en Davenport y las casas comienzan desde los 325 mil dólares. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.